Cuando existe una evidente incapacidad de las autoridades locales, no se pueden establecer diferencias entre zonas urbanas o zonas marginales. Por ejemplo, pueblos jóvenes, asentamientos humanos, etc. No está de más precisar que no es menos vivir en estos lugares. Nuestra diferencia es por la falta de condiciones de vida de estas personas. Acá en el Parque San Vicente hemos tenido tres piletas, y las tres piletas se han atentado con las tres. Se han robado los aros y todas las bombas sumergibles de cada una. Que este pasadizo, en esta urbanización que une el pasaje Santa Rosa, ya hacia la urbanización San Joaquín, dice que tiene propietario, tiene dueño. Algo que en realidad nos ha llamado poderosamente la atención. Esta es la patética realidad en que viven los vecinos de la urbanización San José, colindante al segundo o tercer colegio más caro en la provincia, el San Vicente de Paul. Ahora en la pileta central, si ustedes ahorita nos podemos acercar, al costado hay una cisterna que está abierta, y prácticamente hay agua estancada, y era un foco de generaciones que son de larvas de zancudo. Se les notificó a la municipalidad, y en este caso a Ema Pica, y Ema Pica nos salió diciendo que no es su competencia, que la competencia es la municipalidad. Y de ahí la municipalidad dijo que es la competencia de Ema Pica. Y no han venido a solucionar el problema. Solamente lo único que nos ha quedado como vecinos es cada cierto tiempo agregarle lo que es este hipoclorito de sodio. Mire, este, para explicarle a nuestros seguidores en estos momentos, este circuito de aguas o esta pileta está tan igual o peor que la placela Boloznes y la placela Barranca. Está lamentablemente olvidada, descuidada y hasta víctima de robo, tal como lo explicaba aquí el señor José Luis. Es lamentable. Y hemos llegado aquí precisamente por el pedido de ellos para que podamos nosotros compartir, visualizar a través de imágenes, a través de la radio y televisión, explicarle el olvido en que se encuentran estos parques. No es el único. Ya lo hemos indicado anteriormente. La plaza de armas de Ica también se encuentra en esas mismas condiciones. Y algo deplorable, ¿no? O sea, que espere la nueva gestión municipal para que pueda hacer algo al respecto. Algo más que quería agregar a usted. Justo para que podamos acercarnos en el punto de la cisterna que está abierta, estos nos dijeron que no era para competencia de Mapica, y en Mapica nos dice que es competencia de municipalidad. O sea, ambos no... Esto sí puede visualizar que hoy hemos tenido el tema de robo acá de... Aquí han cortado los cables, ¿no? Sí, correcto. Sí, pues, y los han cortado aquí con sierra, por lo visto. Han utilizado con toda la paciencia del mundo, han tenido para robartes. Y aquí... De igual manera. Hay aguas tancadas. Ah, este es un foco infeccioso del dengue. Sí, pues. ¿Y esta bomba por qué se ha acumulado si es que no funciona la bomba? ¿Qué pasó acá? Es que el de acá estoy suponiendo que hay unas pequeñas filtraciones. ¿Por qué? Porque esto antes directamente funcionaba. Y esto a raíz de lo que es el poco o nulo mantenimiento de la municipalidad, estamos teniendo problemas el día de hoy acá en el Parque San Vicente. Quisiéramos llamarnos vecinos únicamente porque en realidad esa es su condición o nuestra condición. Pero en el contexto lo llamaremos afectados, quien nos narra que su parque es uno de los más grandes de la ciudad, pero uno de los más descuidados, sin iluminación, piletas, cuyos motores fueron robados, etc. Prácticamente esto habrá funcionado un año, y de ahí a raíz de eso se ha podido percibir que las personas extrañas a la organización han empezado a jalonear lo que son las pequeñas luminarias, inclusive si usted puede acercarse un poco más, se han robado una bomba que tenemos acá, una bomba sumergible. Bueno, la destruyeron totalmente. Sí, porque estos robos sucesivos han venido a raíz de la poca iluminación que hemos tenido en la organización. Y la poca vigilancia también, porque pueden robar en cualquier día, mientras no haya un encargado de la seguridad, lo pueden robar en cualquier momento. No, inclusive esto tenía como una especie de un arado de seguridad, y eso también se lo han robado. O sea, acá en el Parque San Vicente hemos tenido tres piletas, y las tres piletas se han atentado con las tres. Se han robado los aros y todas las bombas sumergibles de cada una. Perfecto. Ya, ahora, ustedes han llegado ante la municipalidad para concluir con este tema, y le han explicado exactamente lo que está sucediendo, qué es lo que se quiere. En el área de la gerencia de obras, y lo que es en el área de áreas verdes, de igual manera, se les ha hecho la notificación. ¿Qué respuesta han tenido? Que esperemos que la nueva gestión realice este tipo de acciones. Inclusive, en la pileta central... ¿Cuánto le dijeron eso, discúlpeme? Esto ha sido hace unos dos meses atrás, aproximadamente. O sea, en dos meses atrás, prácticamente, se ha ido, discúlpeme la expresión, tiraron la toalla y le dijeron, ya no vamos a hacer nada y que venga la nueva alcaldía. Sí, la nueva alcaldía es correcta. Las imágenes del descuido, abandono, deterioro de un parque pueden ser perdonables, aunque los que pagamos impuestos no debemos dar tregua a nada. Igual, debemos exigir que estén en buenas condiciones, pero vamos. Lo que resulta inconcebible es que la vida de los vecinos esté en riesgo por las zanjas de obras abandonadas como las que veremos a continuación. Hay una necesidad inmensa de que se difunda estas deficiencias que están teniendo los vecinos. Acá hay una obra, un trabajo que se inició hace algunos días atrás, bueno, ya los vecinos van a explicar desde cuándo, pero que llaman porosamente la atención que se ha quedado así. Bueno, los han dejado en todo caso. Ellos nos estaban explicando que, lamentablemente, ni la propia municipalidad o la empresa de agua ha podido concluir estos trabajos porque se encontraron algunos vicios. Además, también otra cosa que nos va a aclarar a los vecinos, que este pasadizo, en esta urbanización que une el pasaje Santa Rosa ya hacia la urbanización San Joaquín, dice que tiene propietario, tiene dueño. Algo que en realidad nos ha llamado poderosamente la atención. Ica ya tiene antecedentes impunes sobre vidas que se han perdido a consecuencia de obras abandonadas, en algunos casos mal hechas. Esperemos que esta no sea otra más que cobre la vida de otra víctima inocente, producto del poco interés o la incapacidad.